Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email director arroba casa de la historia punto com o info casadelahistoria.org o a las redes sociales o al Twitter. Hoy vamos a ver la llegada del cristianismo a Siria y el mundo en que surgirá también el Islam. Caracol Radio, Caracol Radio, Caracol Radio. Caracol Radio, Caracol Radio, Caracol Radio, Caracol Radio. Caracol Radio, Caracol Radio, Caracol Radio, Caracol Radio. La vez pasada, estábamos viendo cómo fue de importante Siria en la antigüedad, y vimos cómo las ciudades de Mari, Ibla, Ugarit, Alepo, constituyeron núcleos importantísimos de la formación de todas las grandes civilizaciones, de las ciudades babilonias, acadias, sumerias, y de todos los, digamos, de todos los pueblos que en la media luna fértil definieron el curso de la civilización humana, desde la escritura, desde los alfabetos, de cómo uno de los alfabetos más antiguos es el alfabeto sirio, y de cómo la antigüedad se enseñorea entre el Éufrates y el Tigris, pero Siria queda en el Éufrates y en el Orontes, y cómo estos pueblos van a ser tan importantes durante la antigüedad, y habíamos hablado de Apamea, la ciudad de las escuelas neoplatónicas, que hoy por hoy, después de un terremoto terrible, quedó una calle de cinco kilómetros, donde hay columnas aserradas, que se mueven, dan la sensación de moverse con los carros. Pero antes de dejar la antigüedad, y antes de dejar estas historias que vimos de la reina Cenobia y Palmira, y su confrontación con los romanos, vamos a hablar de dos tesoros importantísimos que son del tiempo de los romanos. Uno se llama Shabba. Shabba es un lugar donde están los mosaicos. Esos mosaicos datan de la época de los romanos, y tienen dioses griegos, y tienen los mitos a través de los cuales se puede ver en la piedra, con lo pequeñita que es la piedra de un mosaico, se pueden ver a través de los mosaicos, las imágenes y las emociones, de una manera absolutamente increíble, de los mitos griegos. Y uno no puede creer que todas esas cosas se puedan hacer simplemente con las pequeñas piedras de un mosaico. Es muy curioso porque cuando uno va a ir a Shabba, le dicen que va a ir a ver los mosaicos más bellos del mundo. La cosa suena un poco desproporcionada, suena un poco grandilocuente, pero fíjate que uno va y ve efectivamente los mosaicos más bellos del mundo, porque allá están entre los tesoros, además todos esos tesoros están en conexión, digamos, así como Siria tiene oasis de agua y de verde, también tiene oasis de historia, porque tiene pedacitos donde uno ve que hay maravillas increíbles como esta de Shabba, los mosaicos más bellos del mundo donde está Dionisios, donde están los mitos griegos representados de una manera tal que se pueden sentir las emociones a partir de la mirada que uno tiene sobre estas pequeñas piedras. Entonces, es una cosa absolutamente maravillosa lo que significa los mosaicos que vienen de la era romana, porque además representan los mitos griegos que los romanos adoptaron como sus dioses cambiándoles sus nombres y romanizándolos. También está la ciudad de la que habíamos hablado, de Bosra, porque hay un momento en que en esta pelea entre los romanos y los nabateos, que no solamente incluye la historia terrible de Zenobia, sino que Petra, la ciudad dorada, la de piedra rosada, la maravillosa, la que está detrás de una gruta, la que estuvo tanto tiempo oculta, la ciudad mítica, una de las maravillas del mundo, Petra actualmente queda en el país de Jordania, pero resulta que quedaba dentro del mundo nabateo, que cubre lo que hoy es Jordania, Siria y una parte de Líbano. Entonces resulta que los romanos, para debilitar a los nabateos, desviaron la ruta de la seda y la pusieron pasando por Bosra y no por Petra. Cuando hicieron eso, Petra desapareció del mapa y poco a poco fue quedando en el olvido y Bosra se volvió el centro comercial por donde pasaba la ruta de la seda. Por eso en Bosra quedó un coliseo romano intacto y las huellas de todo el paso del imperio, porque deliberadamente los romanos quisieron controlar la ruta de la seda, hacerle una guerra comercial a los nabateos, desviando las caravanas de la ruta y concentrándolo en las ciudades que ellos estaban fundando. Así que otra de las maravillas que queda allá es Bosra, ciudad romana, por donde la ruta de la seda pasaba y que convirtió a Petra en una leyenda de la imaginación hasta que un suizo en el siglo XIX se puso a espiar la leyenda de esta ciudad y se vestió de mendigo y se metió y se camufló hasta que un día siguió las tradiciones orales y encontró a Petra la magnífica, la maravillosa, la del Templo del Tesoro, la piedra rosada que era el testimonio del paso de los nabateos, pueblos que habitaron de manera maravillosa y prodigiosa los territorios que hoy son Siria y Jordania. Entonces, los romanos hay un momento en que no pueden controlar el imperio. Como no pueden controlar el imperio, el imperio les parte en el imperio de Oriente y en el imperio de Occidente. El imperio de Occidente es del que más información tenemos, porque la oficina de prensa nuestra queda en Occidente. Entonces, digamos, a través de los cuales hemos sabido de la historia. Muchas veces hemos dicho que el tema de la Edad Media es un asunto que solamente afectó a los europeos, pero como ellos universalizaron su historia, quedó como que el mundo entero había vivido un medioevo que a la hora del T no vivieron sino ellos. Ese medioevo va a ser un fenómeno de la Europa Occidental y no toda, de unos cinco o seis países, porque no fue el caso, por ejemplo, de España. Entonces, el imperio romano de Oriente va a tener condiciones de supervivencia mucho más largas y estables que el imperio romano de Occidente, que fue el que cayó. Cuando hablamos de la caída del imperio romano, en realidad estamos hablando de la caída del imperio romano de Occidente. Entonces, hay un momento en que Constantino declara al cristianismo la religión oficial del imperio. Aquí nos vamos a meter con un tema que es muy importante. Y el tema es la llegada del cristianismo a Siria. Siria va a ser un centro de la cristiandad, de la geografía de la cristiandad. Esto es muy importante porque en el hilo, digamos, en el tejido tupido y profundo de la historia de los sirios, los cristianos tienen un papel muy importante. La aparición tan temprana, tan primigenia del cristianismo, tan continua, tan reiterada, y digamos que tuvo tanto contacto con Europa, más adelante, va a ser un elemento clave que explique muchos episodios de la historia de Siria. Y como en todo lo que hemos visto y vamos a seguir viendo de la serie de aquí en adelante, Siria también fue protagonista del cristianismo, como lo fue de la antigüedad, como lo irá a ser del Islam y de las cruzadas y de todos los órdenes que vengan encima, Siria será protagonista. Esa es la característica de este pueblo tan invisibilizado y tan esencial y tan profundamente importante en el relato de la historia de los milenios, desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces, el cristianismo va a llegar, ¿dónde surge? Surge en Jerusalén, surge en Belén, en el país que hoy es Israel, que en aquella época era Israel-Judea, provincia romana en tiempos en que aparece Jesús. Provincia romana que siempre estaba en una constante pugna con el imperio romano, porque los romanos exigían el reconocimiento de uno, aunque fuera uno, de los dioses del Olimpo. Y los judíos no podían reconocer ninguno, de ninguna manera, porque su pacto con Yahvé es un pacto único, inquebrantable, monoteísta, no figurativo. Yahvé no tiene ni siquiera nombre, es el innombrable, menos aún una representación humana de forma alguna, que era característico de los dioses del Olimpo. Entonces, ahí hay un tira y afloje que no se puede resolver, porque lo que para los judíos es un problema teológico profundo, para los romanos es un problema político. Una cosa parecida, hemos dicho algunas veces, a lo que pasa entre la China y el Tíbet. El Tíbet es un reino espiritual, mientras que la China es un imperio, una potencia. Y la China quiere prevalecer sobre la espiritualidad del Tíbet, y el Tíbet sobrevive por la espiritualidad frente a la potencia china. La situación entre los judíos y los romanos era esa. Un tema teológico para unos era un tema político para otros. Y eso se va a desbordar. Y se va a desbordar hasta que llegue... La confrontación va a ser muy grande. Y en medio de la confrontación, cuando estaban esperando los judíos a un mesías guerrero, que confrontara Roma y la liberara definitivamente a la provincia de Israel y Judea del Imperio Romano, llegó fue un mesías que hablaba del amor, que hablaba de la paz, que hablaba del perdón, y que tenía otra lectura totalmente distinta de la situación que en ese momento vivían los judíos frente a Roma. Entonces, muchas veces hemos contado esta historia. Hay quienes creen que ese hombre es el mesías y lo siguen. Y hay quienes creen que ese hombre no lo es y siguen esperando el mesías. Los que siguen esperando el mesías continúan en el mundo del judaísmo. Y los que creen que ese hombre es el mesías eventualmente van a fundar una nueva religión. Y esa nueva religión va a tener una característica de proselitismo de entrada. O sea, la gente se va a convertir a esa nueva religión que acaba de nacer, mientras que en el judaísmo la conversión no es el objetivo. Ellos son judíos porque vienen de la casa de David por la línea de la descendencia de la madre. Los cristianos, poco a poco, se van haciendo cada vez más. Se van convirtiendo al cristianismo y luego la figura de Pablo de Tarso lo va a universalizar aclarando que no fue por los judíos o por un pueblo en particular que Jesús fue crucificado, sino que lo fue por toda la humanidad. Al darle este carácter universal, el cristianismo se convertirá en una doctrina con pretensiones de universalidad, lo mismo que será el Islam, a diferencia del judaísmo cuya idea no es esa. Esto está muy cerca y está en la misma zona de nuestra Siria. Entonces, donde se muevan tres cuadras, ya están en Siria. Así que la llegada del cristianismo a Siria es de primera mano. Es fresquitica. Hay un momento y una ciudad que se llama Antioquía, de la que hemos estado hablando mucho, que es la que va a denominar Seleuco por el nombre de su padre Antíoco, Seleuco el general de Alejandro, que se quedó con este pedazo después de que murió Alejandro. Esa ciudad es el encuentro del mundo griego con el mundo judío. Y en esa ciudad es donde también se van a dar primeros asentamientos cristianos muy importantes. Y hay otro monumento que es el de San Simeón el Estilita, que fue un hombre con una lectura radical del cristianismo, que quiso ser una seta, que vivió en una pequeña superficie. Y esa pequeña superficie, todo el mundo iba a molestarlo allá. Entonces, la fue elevando a manera de columna, primero de cinco metros, hasta que llegó a una columna de diecisiete metros, donde nadie se metiera con él en su asetismo infinito. Y alrededor de esa columna, más adelante, se hizo una basílica, que es todo, digamos, el tema de estas iglesias de San Simeón. Cuando uno va a Siria, ve el cristianismo fresquito, cuando estaba empezando, en los primeros momentos, en los primeros días, y se da cuenta que ellos son esenciales en la geografía del cristianismo. Y en el camino de su espiritualidad también. El Amin. El Amin. Amén. El cristianismo de Siria es un cristianismo arameo, se canta en arameo, también en árabe, pero se canta en arameo, que es la lengua madre del árabe, la primera formación de lo que más adelante sería la lengua árabe, y todavía en la ciudad de Malula se habla en arameo y se reza el Padre Nuestro en arameo, o sea, todavía están los vestigios de este cristianismo primigenio que va recorriendo Siria y que va a llegar a un punto en que cuando Pablo de Tarso se va a ser perseguido, se va a refugiar en la ciudadela de Damasco, en un punto en particular donde él se escondió, entonces escenas vivas del comienzo del cristianismo sucedieron en Siria y sucedieron en Damasco, La ciudad que les digo de Malula es una ciudad empotrada en la piedra donde una joven mujer se convirtió al cristianismo y su padre, para impedírselo, llevó a un ejército detrás de ella, y en el momento en que ella estaba a punto de ser alcanzada por el ejército y por la violencia de su padre, ella pidió un milagro a Dios y Dios abrió la roca donde ella estaba parada, aislándola del ejército que la estaba persiguiendo, dejando un foso impasable donde hoy día, empotrado en la roca, está el santuario de la santa que se convirtió al cristianismo y quedó aislada del ejército convirtiéndose en una santa aceta y en una milagrosa y en una cuidadora y en una sanadora, y allá donde le recitan a uno el padre nuestro en Larameo, entonces después uno se va para Damasco y allá es donde está en un punto, el lugar donde Pablo de Tarso, que fue el que universalizó el cristianismo porque el hombre era romano, era Saulo, porque me persigue y el hombre después se vuelve Pablo de Tarso, se va a ocultar cuando estuvo siendo perseguido, y hay un montón de puntos así del cristianismo en Siria, de la primera, primera etapa, en donde recién está surgiendo este nuevo mensaje que va a ser llevado por el mundo entero, y después se va a reforzar cuando más adelante exista la diáspora judía, y finalmente en el año 70 después de Cristo expulsen a los judíos del templo en esta tensión con Roma que nunca se resolvió, sino a las malas y empiece la diáspora judía, que irán unos a Sefarad, hoy es España, los sefarditas, y otros al este del Rhin, hoy es Alemania, Ashken, los Ashkenazis. Entonces va a haber muchas diásporas por las persecuciones religiosas, y una también va a ser la diáspora de los cristianos, que van a ser profundamente perseguidos. Los cristianos empiezan como un poder al interior del imperio romano, luego se van a convertir en un poder paralelo al imperio romano, y más adelante en un poder superior al imperio romano. En el caso de Oriente, hasta que Constantino admite y declara el cristianismo la religión oficial del imperio, en el 380, y cuando eso pasa, la ciudad que antes era Bizancio, ahora se va a llamar Constantinopla, por Constantino, y va a surgir un imperio magnífico, colosal, impresionante y tremendo, el imperio bizantino. Y el imperio bizantino será un imperio cristiano oriental, y va a tener sus propias características, y Damasco va a ser uno de los centros de este imperio oriental, como fue uno de los centros del imperio romano en tiempos paganos, porque era la frontera con los partos, ahora va a ser uno de los centros, estos lugares de Antioquía, Damasco, Alepo, van a ser importantes en este advenimiento del nuevo tiempo del cristianismo. Mientras tanto en Occidente, el cristianismo va a llegar finalmente allá, pero geográficamente hablando, uno tiene que tener en cuenta que si el cristianismo va a surgir en lo que hoy es Israel, en Jerusalén, en Belén, pues échese la caminadita y verá que tiene que pasar por Siria, tiene que pasar por Líbano, tiene que dar la vuelta, para poder llegar hasta Roma, o sea, tiene que llegar a Turquía, Anatolia, lo que hoy es Turquía, y tiene que hacerse un vuelto largo hasta llegar a la bota itálica y hasta llegar a Roma, eso se demora, se demora sus siglos. Entonces nosotros conocemos el cristianismo ya cuando está instalado en Roma, pero el cristianismo antes de llegar allá se ha consolidado, se ha creado en Siria, Líbano, lo que hoy es Siria, lo que hoy es Líbano, lo que hoy es Turquía, lo que hoy es Jordania, por todos esos lados fue que pasaron los relatos bíblicos, arrancando por supuesto desde lo que se llama Tierra Santa, que no solamente es Jerusalén, sino una parte de Jordania. Entonces Siria también está en esta jugada de una manera muy importante, tanto en la formación primigenia del cristianismo, como en el imperio de Bizancio, cuando ya este cristianismo se vuelva la religión oficial del imperio, que en el caso de Occidente, va a ser tan importante porque decían que lo que Cristo custodia, no lo destruye el bárbaro porque su reino no es de este mundo, y al haber caído, una cosa tan absolutamente impresionante como el imperio romano de Occidente, el cristianismo daba una alternativa valorativa a un mundo que se había constituido sobre la base de un lujo descomunal en Occidente. Y en Oriente va a crear un imperio formidable, que es el imperio bizantino, del cual Siria es un componente fundamental. Y aquí damos el paso a la pausa comercial. ¡Suscríbete! 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 Continuamos en la historia del mundo Son canciones cristianas en árabe, porque allá todo es primigenio y original. Entonces, allá hay templos, por ejemplo, el templo de Hadad, que era dedicado al dios del huracán, que era el protector de las cosechas, que luego fue un templo de Júpiter, y que cuando llega el cristianismo, se convierte en una basílica, que está dedicada a San Juan Bautista. Y es allá donde cuentan la leyenda de que había sido Saulo, que era un romano, que lo habían mandado a perseguir a los cristianos. Y Jesús le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento el tiebre de la conversión y se convierte en San Pablo. Al convertirse y ayudar a los cristianos, es perseguido él mismo. Y en una cesta, se oculta en la ciudadela de Damasco. Y allí es donde va a salir de la cesta. Va a poder seguir predicando lo que sería la universalización del cristianismo. Historias como estas hay fundamentales en toda la Siria. ¿Por qué es tan importante el tema del cristianismo? Porque es que este tema va a ser recurrente en la historia de Siria, una y otra vez. Más adelante, cuando llegue el Islam, y haya una confrontación entre el Islam y el cristianismo en la era de las cruzadas, Siria también será un punto importantísimo en las cruzadas, porque allá va a tener una de las fortalezas más importantes de todas las gestas de las cruzadas, el Karak de los caballeros. Más adelante, la relación con los franis, con los francos, va a hacer que haya una vieja afinidad entre el mundo francés y el mundo libanés y el mundo sirio por la vía de los enclaves cristianos. Entonces, esto va a generar... Entonces vamos a armar un rompecabezas muy grande, que es la historia de Siria, compuesta de muchas piezas. Una de las piezas que compone este gigantesco mosaico o este gigantesco gobelino o este gran rompecabezas es el cristianismo. Y ese cristianismo llega de primeras, cuando Bizancio va a tener el sisma con Occidente. Los que van a quedar del lado del Bizancio serán la iglesia del cristianismo ortodoxo, del cristianismo de Oriente. Esa iglesia no va a tener una sola cabeza, como la iglesia católica, sino que va a tener muchas cabezas en cada una de las iglesias. Entonces, en el primigenio cristianismo Siria es muy importante. Y en el mundo ortodoxo, pues también lo van a hacer, porque ellos son parte de Bizancio. Y la iglesia ortodoxa empezará, digamos, a regir en sisma con la otra desde 1054, cuando se parten las dos iglesias y Roma desarrolla un catolicismo con el Papa como cabeza. Y Bizancio, diferentes iglesias ortodoxas con diferentes cabezas de iglesias, con diferencias de ritos, con diferencias de enfoques, por lo tanto son cristianismos. Lo que pasa es que en unos hay una especie, lo que está el iconostasio, que es una especie, digamos, como de biombo, con los santos en un orden y el rito está detrás. Mientras que en el católico hay altares y el rito está frente a la gente. Hay, digamos, diferencias en el uno, hay mucho más énfasis en el carácter sagrado de Jesús. Mientras que en el otro hay un énfasis más grande en el carácter humano de Jesús. El asunto es que las diferencias van a hacer que un mundo desconozca al otro. Es así como jamás en la vida nos hablaron del cristianismo ortodoxo, como un cristianismo que también va a formar parte de toda la lectura cristiana del mundo. Ese cristianismo ortodoxo va a ser espléndido, maravilloso. Bizancio va a ser riquísima, fantástica. Constantinopla, una ciudad llena de cultura, de exquisitez, de refinamiento, de toda clase, digamos, de abundancias. Mientras que Europa está en el medioevo y empieza ese proceso tan distinto al mundo romano que conoció en la antigüedad que los europeos llaman la Edad Media porque la consideran un punto en la mitad entre el esplendor de los griegos y los romanos y el renacimiento que retoma de nuevo a los griegos y a los romanos. Entonces, el medioevo estaba pasando en Europa, no estaba pasando en Siria. En Siria estaban los bizantinos que estaban en la esquina del movimiento y que era la gente de la jugada tremenda. Cuando esta gente está en la jugada tremenda y en la esquina del movimiento surge otro fenómeno religioso que también nos va a completar este rompecabezas y vamos introduciendo las piezas en la historia de Siria que van a empezar a conjugarse para explicarla. Mahoma huye de la Meca a Medina. Este comerciante que un día tuvo la revelación de Alá y que dejó su vida terrenal de comerciante para convertirse en un profeta y que huyó de la Meca a Medina al ser perseguido y que mandó un mensaje que a través de él se escribió en ciento catorce versos que se llaman las Uras en un texto conocido como el Corán a la muerte de Mahoma hay una cantidad de dificultades acerca de cómo continuar el mundo que el profeta hizo que era un mundo religioso que era un mundo cotidiano que era un mundo integral en donde lo arquitectónico lo espiritual y todo estaba conjugado en una misma concepción de la totalidad entonces va a haber dos posibilidades una que desarrollamos en toda la historia de Persia que fue el mundo chiita el seguimiento aquellos que siguen a Fátima y Alí una vez aunque ellos fueron asesinados pero siguen su espíritu y su espectro a través de imanes que renuevan de una u otra manera ese espíritu en donde se conjugan el poder y la religión que es el mundo del chiismo y que no cree en los versos adicionales del Corán entre otras diferencias grandes eso es el caso de Persia pero aquí va a pasar una cosa muy importante resulta que para efectos prácticos decidieron que iba a haber cinco califas califa significa sucesor y el califa es un administrador no está comprometido con un carácter religioso pero si administra un mundo religioso esto lo hizo más práctico y más viable que el chiismo que tenía características más difíciles de implantar en grandes sociedades y esto hizo que surgiera la primera dinastía del islam después de la muerte de Mahoma la primera dinastía del islam después de la muerte de Mahoma se llama de la dinastía de los Omeyas y adivine dónde surgió y cuál era el núcleo y la capital de la dinastía de los Omeyas Damasco así que seguimos en Siria y mire toda la cantidad de cosas que van pasando Damasco entre otras cosas significa borocado porque esta ha sido siempre una tierra de comerciantes desde la ruta de la seda en adelante es importante tener estas estas aproximaciones de las palabras no la muselina viene de Mosul una ciudad iraquí y los brocados son los damascos porque esta gente son de telas y de refinamientos y por eso es que cuando llegue la gran migración de los árabes a Colombia pues ellos son gente de telas son gente de telas desde el comienzo de los tiempos son gente de sedas de exquisiteces y de refinamientos entonces llega el islam y ahí sí que se pone espléndido porque la dinastía de los omeyas va a ser una gran dinastía no es tanto el tiempo que dure durará 90 años y su capital será damasco ¿qué pasa con bizancio? coexisten los cristianos siguen ahí pierden la importancia del gobierno que tenían pero siguen siendo sumamente influyentes en la cultura hoy día todavía es así ellos no gobiernan pero son importantes y lo mismo en Egipto el cristianismo copto del que hablábamos en su momento ellos no son mayoría pero son influyentes desde todo punto de vista en la política egipcia entonces el cristianismo sigue siendo un poder importantísimo en estas dos sociedades a pesar de la islamización porque este mundo va a compartir el islam y el bizancio durante muchos siglos hasta que los turcos otomanos en 1453 acaben con los dos y tomen la religión de los musulmanes y sigan siendo islámicos y sunitas pero ya no en manos de los árabes sino de los otomanos y por el otro lado el cristianismo si hay pierde el año porque va a ser un mundo islámico y van a islamizar las antiguas iglesias pero eso va a pasar más noche ahorita todavía no estamos preocupándonos por eso porque hasta ahora estamos fundando la dinastía de los omeyas una dinastía espléndida magnífica que es donde se va a hacer la mezquita de damasco y la mezquita de damasco te comento eso tiene diez mil personas en oración y es magnífica entre las magníficas y como ellos son la primera dinastía del islam los que montan realmente el mundo musulmán a la muerte del profeta los califas los propios pues el mundo que hacen es espléndido y sus mezquitas son increíbles y sus fuentes son fantásticas y toda la exquisitez del mundo omeya se enseñorea en la ciudad de damasco y en alepo eso es muy bonito porque ellos tienen socos que son los mercados y esos socos como ahí venían las caravanas del desierto tenían los caravanserais los caravanserais son los puntos donde paran los camellos a comer a beber donde paran los comerciantes a pasar la noche donde se venden los productos donde se casan había en el caravanserais de alepo había una un digamos como una un púlpito para los cristianos y había una un lugar para los musulmanes porque había cristianos y musulmanes y no había ningún problema aún ahora hacia el año dos mil cinco a una hora la costumbre de las mujeres una mujer que tenga un hijo en edad de casarse camina por las calles del soco de alepo y le entrega una tarjeta a una chica joven que sea de su agrado la chica joven acepta la tarjeta si esta mujer es del agrado suyo en ese caso sus familias se conocerán y ella conocerá al hijo de esta mujer en el siguiente sábado y después si se gustan los unos y los otros se continuarán visitando hasta llegar a la boda momento en el cual la chica se casa en la actualidad con un traje occidental blanco de novia pero totalmente desprovista de joyas el hombre que ha comprado el oro para poder desposarla le pone todas las joyas la viste con los arcillos con los aderezos con los collares con las pulseras con los anillos y ese oro con el que la viste es el patrimonio económico que garantiza la estabilidad de la mujer frente a su vida y a su comunidad y así se casan en la tradición estar allá en Alepo y en Damasco aún ahora antes de la gran guerra que vamos a ver después que pase es como estar en los antiguos tiempos de los caravanserais y de las llegadas del islam porque la gente se viste de la misma manera con esas exquisitas chilabas de colores múltiples rodeadas de dorados con monedas con cosas maravillosas hay modernidad hay blue jeans hay gente cristiana con el pelo destapado coexiste la modernidad en Siria pero hay una gran tanto en Siria como en los demás países árabes y en los demás países de la zona hay todo el mundo la vestimenta sigue siendo la misma de la época de los omeyas entonces por eso es lo que le da uno la sensación de estar en la baldor porque se visten como en la época de los omeyas uno se cree que se metió al álgebra baldor por alguna esquina lo mismo que nos pasaba en Uzbekistán cuando estábamos con Al-Khwarizmi y veíamos ese mundo romántico y maravilloso de perfumes de sedas de brocados de oro de mujeres hermosas con chilabas bellísimas de hombres elegantes elegantes cada postura de ese pañuelo que ellos usan que llaman jata indica un clan indica una pertenencia la mirada es el juego más importante de relación entre los árabes porque durante mucho tiempo a partir del velo solo la mirada se revelaba en una mujer razón por la cual se gastan fortunas en maquillajes de ojos la mirada fija la mirada que descubre la mirada que es una mirada que no intimida porque es una mirada todo el mundo se mira los hombres las mujeres los niños todo el mundo se mira no furtivamente nosotros nos miramos pero tampoco puede uno mirar mucho porque es una boleta no, no ellos si se miran cuatro o cinco minutos no pasa nada simplemente se miran y es de esa mirada de donde vienen nuestras miradas muchos de sus comportamientos son como los nuestros en esa tierra uno se reconoce de allá uno viene su sangre corre por nuestras venas y sus costumbres por nuestras sociedades y es allá en ese mundo mágico donde se fueron conjugando el mundo de los omeyas y el mundo de los cristianos en tierras de la remota antigüedad de los cristianos de los cristianos de los cristianos de los cristianos siria es conquistada por los árabes cuando empiezan a predicar el islam bajo el mandato del califa Omar ibn al-Qatab y se le quitan a los bizantinos que eran los que tenían el control de siria y ahora pasa a ser un control musulmán y hay una batalla en el río Yarmouk a las orillas del río Yarmouk que es la batalla entre la batalla por la conquista de Siria y es el momento en que una dominación va a empezar a caer sobre la otra entonces montan el califato de los omeyas con muy vallí el gobernador de Siria y empiezan a crear este mundo que va a durar en Damasco y todo hasta cuando los abasides vayan a hacer una los vayan a derrotar y los vayan a asesinar y vayan a desviar el centro del islam que quedaba en Damasco después de que había originalmente salido de la Meca y Medina hacia Bagdad con el mundo de los abasides pero el tiempo de los omeyas es un tiempo sumamente importante porque va a haber un gobernante de los omeyas que incluso cuando llega la gran batalla digamos la gran confrontación con los con los abasides huye Abderramán III y Abderramán III va llevando todo el islam omeya por el norte del África esto es con mapa en mano porque es que si usted sale de Siria si se va para el oriente empieza a buscar Mesopotamia si se va para el norte va a llegar a Anatolia pero si se va para el occidente pues atraviesa lo que se llama el medio oriente se mete en África por Egipto entonces ellos van a llegar allá y van a empezar a difundir el islam por toda el África del norte hasta llegar a Marruecos y por Fest van a pasar a la península ibérica y ahí van a llegar al Andaluz que antes se llamaba Andalucía y que ahora se reautizará al Andaluz y que nosotros la conocemos como Andalucía y allá se va a formar el califato más tremendo que se llamará el califato de Córdoba que es un califato omeya entonces los árabes que influenciaron a los españoles que llegaron a América eran los omeyas y es de esta dinastía de Damasco que vienen los omeyas que son los que durante siete siglos estuvieron en Al-Andaluz entonces los siglos se van extendiendo por el tiempo y mientras tanto los omeyas enseñorearon los abacíes los reemplazaron y estamos a las puertas de un episodio que va a ser fatídico y va a dejar muchas huellas en términos de fortalezas y memorias entre terribles y de toda naturaleza que se van a llamar las corozadas vendrán de muy lejos no tendrán que ver con lo que estamos hablando acá pero si alterarán todo el mapa esas cruzadas y toda esa movilización de pueblos y las fortalezas que van a crear y el crack de los caballeros y las huellas en la historia y todo lo que continúa en esta madeja intrincada de pueblos civilizaciones y religiones que es Siria es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de la llegada del cristianismo original del ascetismo de San Simeón de la conversión de Saulo en Pablo de Tarso de la llegada de los omeyas del esplendor de las mezquitas de las fuentes y las aguas de Córdoba y Andalucía herederas de la magnificencia de Damasco en tiempos de los omeyas en la narración de Ana Uribe en la producción de Ciro Díguez y para ustedes feliz un beso de la beingsendoc de la iglesia Gracias.